Seguimos caminando hacia el norte Estamos en las 6 calles 3ª avenida Noroeste, barrio Bombelito Seguimos caminando Otro grupo de jinetes Subtává es Estos caballos deberían de ir en un solo grupo para poder hacer un video del desfile hípico con todos los caballos juntos. ¡Suscríbete al canal! Estamos caminando hacia el norte. Ahorita estamos entre 6 y 7 calles, siempre en el barrio Guamilito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la tercera avenida, exactamente con la Tercera Avenida. Continuamos caminando hacia el Norte, hacia las 8 calles. Se acuerdan del supermercado Amaru, aquí está ubicado. ¿Se acuerdan del supermercado Amaru? ¡Eso es el supermercado Amaru! ¡Eso es el supermercado Amaru! ¡Eso es el supermercado Amaru! La ciudad de Guadalajara Este desfile va en dirección a Lagas El Lagas fue inaugurado ayer y Expocentro también Tanto el Lagas como Expocentro cuesta 35 lempiras la entrada Hay conjuntos musicales todos los días Al igual que en la plaza típica Miren que bonito es el poni que viene ahí Que ya no se dirá La plaza típica Pero yo le decía Que ya no se dirá Bueno yo creo que eso es todo Aquí terminamos el video Bloqueo un caballo por allá Dos caballos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!